Hola chicas, bienvenidas, pues bueno, este es el diseño que vamos a estar trabajando en este video esperando que les guste, son unas uñas de salón muy cortitas, muy rápidas de hacer y muy fáciles pero a la vez son elegantes chicas y bueno aquí vamos a comenzar, vamos a estar aplicando lo que es el puro French como lo hicimos en el video pasado, les voy a traer varios videos así, varios diseños porque pues yo sé que y entiendo que hay mucha gente que es principiante casi por lo regular las personitas que me siguen son principiantes tengo ya algunas que son master o que ya se la saben más de todo a todo pero hay bastantes de las que están entrando a suscribirse a este canal que son principiantes y pues por eso les quiero traer esta sección como de puros diseños de salón, puros de este estilo, puros cortitos así para que se les haga más fácil un poquito más en hacer la aplicación para que le vayan entendiendo un poquito más y bueno aquí como pueden ver en el dedo anular estamos aplicando este color morado es un color morado de la colección de la marca de Glamenglix ahorita más adelante se los voy a estar mostrando y solamente como les digo miren para hacer este tipo de diseños son diseños que mucha gente te va a pedir que tú como principiante se los puedes ofrecer y la verdad si te los van a pagar porque son diseños tan fáciles tan sencillos y no te lleva mucho tiempo en hacerlos o realizarlos vamos a estar aplicando lo que es el French como pudieron ver con el puro pincel fui dándole la forma a lo que es el área de sonrisa y aquí en el dedo medio vamos a aplicar la mezcla esta mezcla que tiene decoración en tonos morados también pues para que le caiga lo que son las otras uñas chicas y pues bueno chicas ustedes mientras ven aquí el videito quiero preguntarles si quieren más Storytime ya les publiqué lo que es en el Instagram la pregunta que les puse para que ustedes me pusieran ahí sus preguntas y todo y ese videito se los voy a estar subiendo el día de mañana así que preparadas porque se los voy a estar subiendo voy a estar tratándole de contestar todas las preguntas que me estuvieron haciendo las voy a tratar de estar contestando si son muchas pues lo estaremos haciendo en dos videos si son pocas pues lo estaremos haciendo de un solo videito y bueno así que preparadas mis chicas y siganle dando like a estos videos, a estos diseños y síganme por Instagram, suscríbanse a este canal suscríbanse y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un videito y pues así yo estarle subiendo más videos y bueno miren aquí en el dedo del índice vamos a estar haciendo la misma técnica limpiamos muy bien el pincel y después con la pura punta del pincel vamos dándole forma a lo que es el área de sonrisa pues para que te quede un poquito más definida para que tus uñas se vean más bonitas aquí estamos aplicando un poquito del color morado del morado este con brillitos para que tape esos huequitos sobre la mezcla así mismo lo estuvimos haciendo en el dedo índice como pueden ver y bueno aquí ya vamos a empezar a encapsular vamos a poner una perla en el área de peralte o a media uña de esa la vamos a estar difuminando muy bien recuerden que cuando son uñas pequeñas deben de ser las perlas más pequeñas y un poquito más húmedas pero no así tan 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 húmedas como que en una humedad intermedia que no esté tan mojado el pincel pero que tampoco esté muy seco y después ay perdón vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula esta hay que ayudarnos mucho mis chicas con el dedo 45 o sea el dedito volteando o sea volteando hacia la mesa para poder difuminar muy bien el acrílico hacia punta pero que no nos llegue a tocar la piel para no tener el levantamiento prematuro y que las uñas les duren a las clintas por lo que le tengan que durar aquí vamos a poner una perla del área de cutícula esta es otra forma de encapsular que esta para mí es la más adecuada que vayan aprendiendo todas mis principiantes porque cuando son uñas de salón uñas de este largo es con una sola perla puedes llegar a encapsular yo sé que para los principiantes deben de ser utilizar un número de pincel un número 6 o hasta un número 8 pero lo más recomendado es un número 6 para que vayan empezando y bueno miren aquí en el dedo medio hicimos la misma técnica de una sola perla es una sola perla es un poquito grande en el área de cutícula la llevas de lado a lado y después la vas difuminando con calma tranquilita que no te vaya que no corra el pánico y que no te des mucha prisa cuando vas empezando tú antes de hacerle la aplicación a tu clienta o a la personita que le va a hacer la aplicación tú diles yo estoy empezando no tengo mucha experiencia pero este tardo un poquito más de lo usual así que para que no se te desesperen y ella se entienda pero ya cuando ustedes les hagan un trabajo bonito verán que no les va a importar a las clientas el tiempo sino les va a gustar como les trabajan y verán que van a estar volviendo con ustedes y bueno aquí ya estuve poniendo otra perla en el dedo índice perdón y ya estuvimos encapsulando este es el color de acrílico que estuvimos utilizando de la colección de Glam and Glicks y este es otro color de la colección de Fantasy Neos la colección se llama Scandalo y el color se llama Italia si Italia creo que si y ya una vez de eso vamos a empezar a limar vamos a limar muy 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 bien para quitar lo que son los filos los faldones vamos a quitar los laterales el exceso de los laterales que nos pudiera haber quedado vamos a cuadrar muy bien esa punta chicas y con una limada envolvente como siempre les digo en la superficie de la uña para que nos quede pareja de lado a lado recuerden que si ustedes liman más un lado que el otro les va a quedar la uña como que tipo chueca y sus clientas les van a decir esta uña está chueca pero no es que esté chueca desde la aplicación sino por la limada lo mal o sea la mala limada que hicimos entonces tienen que fijarse muy bien en eso limar de lado a lado o sea una limada envolvente vean el grosor de la punta es un grosor de una tarjeta de crédito mucha me la pregunta mucha gente me pregunta que grosor debe llevar una uña acrílica es el grosor de una tarjeta de crédito tú agarra tu tarjeta de bancómero donde tengas y chécala y ese grosor es el que debes de dejar en la uña a veces hay clientas y hay clientas especiales que te las piden un poquito más gruesas pero pues ahí ya no es tu rollo ahí es el rollo de ellas si ellas quieren del grosor de una torta o de una hamburguesa tú déjaselas así mientras se las paguen y ellas estén de acuerdo y bueno aquí estamos agudiendo el polvito muy bien con el alcohol y acetona que yo hago y después de esto vamos a empezar a decorar vamos a empezar a decorar solamente las uñas del dedo anular y la uña del dedo índice o sea las uñas del color más sólido el que no tiene la mezcla vamos a aplicar este cristal aquí número 12 y vamos a poner unos número 8 alrededor pero solamente hacia un lado vamos a poner también unos del número 5 hacia un solo lado en esta ocasión no quise contornear todo el área de sonrisa porque no sé chicas como que ahí casi no me gusta o no me gusta muy bien contornear las sonrisas de las uñas antes lo hacía pero la verdad no me gustaba mucho pero pues hoy las quise contornear solamente hacia un lado en el dedo en el dedo anular como pudieron ver lo estuvimos contorneando hacia el lado contrario de lo que vamos a estar haciendo aquí en el dedo índice y ya después de esto solamente le vamos a dar finalizado con cualquier gel que tengas tú de brillo cualquier finalizador si estás trabajando con acrílico cualquier finalizador puedes usar ya sea top gel o finish gel pero si estás usando esmalte semi permanente debe de ser sí o sí el top gel no puedes poner el finish porque el finish se quiebra ese te lo digo por experiencia se quiebra yo lo he hecho y se quiebra o sea el finish solamente sirve para trabajarlo en acrílico y el top gel lo puedes trabajar en acrílico y en semi permanente o sea en como en esmaltes de gel en colores y todo eso y bueno aquí ya solamente le vamos a dar finalizado muy bien el finalizado rodeando los cristales chicas eso también deben tener muy en cuenta cuando son principiantes deben de tener muy en cuenta que deben de rodear los cristales porque si ustedes les ponen gel por encima de los cristales van a hacer que pierdan el corte y no van a lucir esos cristales no se van a ver bonitos entonces yo siempre les digo contorne contorne los cristales con el gel nunca se los pongan sobre ellos solamente si contornear contorneándolos y antes de aplicar el gel donde pusiste los cristales asegúrate de que tu tu resina que aplicaste ya está bien seca si no te va a echar a perder lo que es la brochita del gel y te va a contaminar el líquido y bueno chicas este es el resultado final esperando que les haya gustado solamente le agregué algunos balincitos también peques estas uñas pero están bien bonitas están muy elegantes a la vez muy sutiles muy de salón este trabajo te lo va a pedir cualquier persona este trabajo te lo va a poder pagar cualquier persona nada que te van a andar regateando porque este trabajo es súper súper fácil súper de salón súper de llevadero estas son unas uñas para el día a día este súper así súper que te las puedes hacer tú para una ocasión especial como de que si no tienes tiempo andas muy apurada rápidamente ah pues este ahí vi un video con este y con el vivo este y pues un rápido un french rápido ya le puedes poner el color que tú quieras a las uñas una mezclita y santa paz mira que bonitas quedan muy así padres recuerden echarle el aceite de cutícula chicas para que este pues hidratar esa zona por el fastidio que le estuvimos dando por la limada y todo eso y pues que más les puedo decir mis chicas ya les voy a mostrar las fotitos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez